Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Asus ZenFone 9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo buscamos la pestaña Seguridad y Pantalla de Bloqueo y luego pulsamos aquí Bloqueo de Pantalla, esta opción, y aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un patrón, entonces después de pulsar la opción hay que dibujar nuestro patrón, pulsamos Siguiente, luego lo confirmamos y pulsamos más abajo Confirmar. Ahora elegimos una de estas opciones, pulsamos Hecho y como ves el patrón ya está activado. Al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo y para quitar el bloqueo del dispositivo volvemos aquí a Ajustes, Seguridad y Pantalla de Bloqueo, más abajo Bloqueo de Pantalla. Para acceder aquí hay que dibujar nuestro patrón y ahora elegimos la opción Ninguno o la opción Deslizar. Bueno, vamos a elegir esta opción, luego pulsamos Eliminar, confirmamos. Y como ves el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!